El día de hoy vamos a hablar sobre Tri, la app para invertir en acciones colombianas y del mercado global. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, recuerda seguirme en mi Instagram, arroba exitofinanciero.oficial. Y si quieres conocerme un poco más y que hablemos de cosas diferentes a finanzas, entonces sígueme en mi Instagram personal, arroba Sebastián Celis. Antes de continuar, quiero agradecerle personalmente a Tri por apoyar este canal y realmente hacer posible este video. Y que sepas que realmente esto no afecta mi opinión honesta y transparente sobre lo que esta app representa y lo que pudiera ser una recomendación como tal de mi parte. Realmente, el comprar acciones y ser accionista como tal de una empresa hace unos años o incluso unas décadas era supremamente complicado. Debido a que siempre teníamos que pasar por un proceso mediante una comisionista de bolsa, en donde por lo general tenías que desplazarte físicamente a las oficinas, llenar un montón de formularios y mejor dicho, era súper tedioso eventualmente llegar a tener al menos una acción de una empresa. En este caso teníamos que buscar un comisionista de bolsa que estuviese regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Que es básicamente la que cumple la función de mediar y está conectada directamente con la Bolsa de Valores de Colombia. Y luego de precisamente llegar como quien dice, a tener un asesor y hacer todo como todo el proceso en el que realmente se necesitaba un acompañamiento presencial, pues ahí sí podíamos adquirir acciones aún a pesar de que las comisiones eran enormemente altas. Lo cual limitaba drásticamente realmente la posibilidad de acceder a este tipo de inversiones a las personas comunistas y corrientes como tú y como yo. Así que iniciativas como Tri vienen a democratizar el mercado básicamente proveyendo una forma más simple, sencilla y en línea sin tener que desplazarte a ninguna oficina de convertirte verdaderamente en un accionista. De hecho los efectos de que invertir en acciones no sea tan fácil se notan claramente en la cantidad de inversionistas que ha habido en el mercado. Que de hecho desde 2012 ha venido disminuyendo y para 2020 ya estaba en la mitad. Estamos hablando de que en 10 años se redujo en un 50% la cantidad de inversionistas en el país, lo cual es terrible. Sin embargo, a pesar de que Tri hace las cosas fáciles y te permite realmente invertir mediante la aplicación y sin llenar formularios en papel ni nada de eso, solamente todo es de tu celular. Aún así está regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual garantiza que realmente ellos tienen que cumplir con la normatividad y garantizar que tú realmente al invertir a través de ellos eres dueño de las acciones. Lo cual no ocurre como por ejemplo con ciertas aplicaciones tipo eToro, que no me voy a extender en el tema, pero definitivamente a través de esas aplicaciones tú no eres directamente el dueño propiamente del activo o de la inversión específicamente, sino que ellos son los dueños. Eso hay que investigarlo muy bien y esto es algo que particularmente me gusta de Tri. En este caso Tri tiene una alianza con acciones y valores, que es básicamente un comisionista de bolsa tradicional. Sin embargo, esta alianza le ha permitido ofrecer comisiones a mínimos históricos. Estamos hablando de que nunca antes había costado tan poquito realmente comprar o vender acciones en Colombia. Por ejemplo, para comprar y para vender el costo es fijo de $11.900 pesos y ya vamos a ver cómo reducirlo incluso al 50%. Pero en otras comisionistas sencillamente hay que pagar incluso más de $100.000 pesos por comprar una acción. Lo cual no tiene sentido si tú fuese a comprar una acción, por ejemplo, que valga precisamente unos $50.000 pesos o $100.000 pesos y allí lo que tocaba era invertir un monto grande. Aparte de que realmente para algunos comisionistas había un monto mínimo de inversión de $10 millones de pesos y demás. Lo cual simplemente complicaba las cosas para quien tenía un capital no tan grande y quería realmente invertirlo en acciones. Así que, en TRI tú puedes tener tu propio portafolio de acciones y como lo haces con la alianza que tienen mediante el comisionista de bolsa de acciones y valores, realmente se garantiza que tú eres dueño accionista realmente de las empresas que estás comprando. Y puedes manejar tu portafolio desde la aplicación, comprar y vender en cualquier momento en que esté abierto el mercado. De hecho, la aplicación te muestra precisamente esos horarios y te muestra un solecito cuando está abierto, y una lunita cuando está cerrado. Incluso si tienes acciones con otros comisionistas, hasta podrías transferirlos a TRI y manejarlos desde la app sin tener que volver a desplazarte a ningún lado. Muy bien, el proceso de registro realmente es muy sencillo, tú abres la aplicación por primera vez y llenas unos datos básicos para precisamente tener tu cuenta. Y ya en el momento de depositar, puedes utilizar la opción de PSE y depositar con cualquier banco, o incluso cuentas de depósito como NEC, Adobe Plata, o cualquier otra cosa. Ya en el momento de querer depositar es donde viene una verificación de identidad, en donde tienes que llenar unos datos, en donde se te preguntan cosas como la fecha de expresión de tu cédula, si declaras renta o no, y otras cositas. Y queda como tal en proceso de validación, lo cual no debe tardar mucho tiempo. Pero en el momento en que ya queda habilitado, ya tú estás listo para empezar a invertir. Una vez hagas tu primer depósito, quedes con dinero disponible en tu cuenta de TRI, puedes empezar a comprar acciones. Y realmente comprar acciones en la aplicación es muy sencillo. Tú simplemente ves la lista tanto del mercado colombiano como del mercado global, que te permite acceder a acciones como por ejemplo de Apple o Tesla, incluso acciones chilenas y otras. En la aplicación puedes ver exactamente cuáles son. Pero entonces tú simplemente escoges qué acción, ves el precio que tiene como tal el mercado, e incluso tú puedes decir yo quiero comprarla a otro valor. Y de pronto, si alguien en algún momento en el mercado te acepta esa oferta, pues podrías adquirirla. Lo cual se denomina también precio límite. O precio de mercado, que es como el estándar en donde tú simplemente pones la orden y es más probable que pase de inmediato. Y como te decía, debido a que tú tienes realmente la titularidad de estas acciones, pues incluso ya tú tienes la potestad de tomar decisiones. Incluso en la junta de accionistas y las acciones que tengan la posibilidad también te van a brindar rendimientos en forma de dividendos, lo cual es súper genial. Más adelante Tri piensa implementar la opción de que puedas incluso dejar órdenes cargadas en el sistema por fuera del horario del mercado, de manera que cuando abra automáticamente se realice la compra, lo cual está súper genial. Así es como puedes ver más o menos el portafolio con tus acciones y te lo voy a mostrar aquí en pantalla para que analices más o menos. Y también puedes ir viendo el rendimiento de cada una, los gráficos, el valor a través del tiempo y muchas otras cosas. Realmente, las herramientas que te brinda Tri para visualizar no son súper avanzadas. Si tú eres un trader que tiene que tener el tipo de gráfico específico para ver en tiempo real todo lo que tú necesitas, probablemente Tri no te lo va a ofrecer, ya que es más como una opción que se facilita para las personas que quieren invertir sobre todo en acciones, no tan a corto plazo y no hacer trading de alta frecuencia, porque de momento no es como el enfoque según yo lo analizo, sino que tú puedas adquirir acciones, seguir construyendo tu portafolio de inversión más a largo plazo y ser dueño y accionista de estas empresas en Colombia. Lo cual, cuando apoyamos aquellas empresas en las cuales creemos e invertimos en aquellas empresas que realmente consideramos que pueden crecer en el futuro, pues verdaderamente estamos poniendo nuestro dinero para el progreso de nuestro país, estamos construyendo país. Es importante saber también que Tri no tiene ningún costo más allá de lo que son las comisiones al comprar, al vender, que en este caso son de $11.900 pesos, costo fijo como tal, para operaciones por debajo de los 5 millones de pesos. Por encima de los 5 millones de pesos son los $11.900 más un 0.2% del valor negociado como tal. Esto para compra y venta de acciones. Cuando tenemos la recepción de dividendos, hay una comisión del 1% del dividendo que se reciba. Y también hay que tener en cuenta que los datos en la versión gratuita de Tri tienen 15 minutos de retraso en cuanto al tiempo del mercado y los valores que se manejan. No son en tiempo real, ya que es la Bolsa de Valores de Colombia quien cobra por cada usuario que quiera obtener el servicio que ellos venden de obtener los datos en tiempo real. Así que para esto Tri también ofrece la posibilidad de obtener la membresía Tri Pro, que te da varias ventajas. Una de ellas por ejemplo es el 50% en todas las comisiones, que en este caso es de $11.900 pasaría como a $5.000 y pico, para compra y para venta durante todo el año que quieras hacer compras y ventas de acciones como tal. Y también te muestra los valores en tiempo real, lo cual te puede servir dependiendo como tal de la frecuencia en la que tú compres y de qué tan crítico sea para ti tener esta información. Como te mencionaba, también puedes recibir dividendos. Y algo genial de Tri es que te muestran los calendarios y las fechas de pago de dividendos, pero también más importante aún son las fechas ex-dividendo. ¿A qué me refiero con fechas ex-dividendo? Es decir, la fecha para la cual tú tienes ya que ser dueño de la acción para poder ser acreedor del dividendo a repartir. Es decir, no es como que tú simplemente el día que repartan dividendos compras la acción y ese día lo recibes. No, tú tienes que ser dueño del de la acción días antes o un tiempo antes de acuerdo a lo que cada empresa defina como su fecha ex-dividendo. Y ya para el momento en que se vayan a repartir los dividendos de acuerdo a las utilidades y de acuerdo al monto que tú tengas invertido, pues ahí sí se considera que tú eres acreedor como tal de esos dividendos. Cuando analizamos la posibilidad de invertir en acciones extranjeras, vemos que hay una cantidad relativamente limitada de acciones en las cuales podemos invertir. Por ejemplo, en Estados Unidos no vamos a ver todas las 500 empresas del S&P 500, por ejemplo. Esto es debido a que estamos invirtiendo en lo que se denomina como el mercado global colombiano, que es lo que la Bolsa de Valores de Colombia provee como posibilidad para invertir desde Colombia en estas acciones de forma directa. Ya si tú quisieras invertir en una acción estadounidense, por ejemplo, que no esté dentro de la lista de acciones del mercado global colombiano, pues tendrías que hacerlo a través de un comisionista diferente. Posiblemente, un broker de los Estados Unidos que te ofrezca la posibilidad de invertir desde Colombia. Aparte de todo esto, Tree te reúne en una pestaña especial todas las noticias relevantes del mercado para que te mantengas informado. Lo cual me parece genial, porque busca que tú te eduques constantemente de cómo van evolucionando los diferentes mercados, de qué está ocurriendo. Noticias sobre todo, por ejemplo, cruciales como las que tuvimos recientemente de las OPAS de diferentes empresas. Y cosas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de invertir, lo cual está genial. No es solamente como, listo, aquí puedes invertir y ya, sino bueno, tenemos una parte educativa en donde incluso te vamos guiando paso a paso. Incluso, también podemos ir al menú y encontrar una pestaña de videos educativos, otra con el glosario, indicadores económicos y varias herramientas más para facilitar tu proceso de inversión. Así que, personalmente, si estás pensando en invertir en acciones en Colombia para evitarte gastar dinero altísimo en comisiones con un comisionista tradicional, para evitar desplazarte a otros lugares y para manejar tu portafolio desde tu celular y aún así tener la titularidad, ser realmente un accionista, pues personalmente te recomiendo que pruebes Tree. Incluso, a veces tienen la posibilidad de que te dan un incentivo si inviertes y bueno, ahí básicamente puedes ver en la aplicación todo lo que tienes disponible. En la descripción te voy a dejar un enlace para que abras tu cuenta si no lo has hecho todavía, para que pruebes, para que inviertas, analices la evolución del mercado. Personalmente, yo creo que esta es una de las cosas que se aprende mejor haciendo. Y afortunadamente, Tree te permite realmente que el proceso sea muy sencillo y bastante llevadero, lo cual es súper genial. Este tipo de iniciativas, personalmente, como que me llena en el corazón porque hace que las personas que aún no estaban conectadas con el mundo de la inversión, empiecen a tener ahora la facilidad de hacerlo de forma segura, de hacerlo de forma eficiente. Y sobre todo, por ejemplo, en cuanto a lo que te digo de seguridad, de que tú solamente puedes retirar el dinero si quisieras vender como tal tus acciones, a una cuenta que esté a tu nombre. Lo cual minimiza prácticamente de forma total la posibilidad de fraudes y muchas otras cosas. Porque sabemos que hay montones de aplicaciones allá afuera con las que podemos invertir. Algunas son súper dudosas, algunas son raras, otras como que funcionan bien, pero es difícil realmente que exista una que esté regulada por la superintendencia financiera, que tenga como todas las cosas enormes y que aparte funcione así de bien y así de eficientemente. Esta es realmente mi opinión personal. Te la recomiendo, échale un vistazo al enlace que te dejo en la descripción. Y bueno, te agradezco mucho por haber visto este video, nos vemos en la próxima, te mando un fuerte abrazo.